La conferencia de prensa del técnico de Esportivo Luqueño, Luis Escobar. Profesor, en primer término, déjenos su opinión acerca de lo que le dijo en particular este enfrentamiento ante Sol de América. Buenas noches, ¿cómo están? Un partido que no terminó de la manera que esperábamos. Teníamos otras ideas, queríamos que sea de otra manera. Primero un partido muy parejo en el primer tiempo, donde de inicio arrancamos un poco mejor, teniendo dos chances muy claras de gol y luego el partido fue equilibrándose. Nos hacen el gol ya casi al final, después de un córner a favor nuestro. Lastimosamente no estábamos bien ubicados. Pensamos que hubiéramos terminado la jugada ya en campo del adversario. Y lastimosamente los recorridos que hicimos no fueron los justos y terminó en gol. Mauricio Caballero, Tigo Sports. ¿Qué aspectos incidieron para no tener tanta profundidad el día de hoy? ¿Lo vio así? Sí, yo creo que pasó mucho por el cambio de estilo que estábamos teniendo. Estábamos jugando con un hombre más en el medio campo. Hoy, con la necesidad de ganar, pensamos que con un hombre más arriba podíamos dañar. No fue así. Después intentamos volver a la figura que veníamos teniendo anteriormente. Y yo creo que el gol fue un momento muy oportuno en el adversario para poder cambiar la historia. Hizo que ellos tuvieran más espacio porque nosotros estábamos obligados a ganar. Y saliendo a buscar el gol que nos dé el empate, ellos encontraron muchos espacios y con nombres rápidos que tenían, no dañaron. Carlos Rodríguez, Radio 1650 AM. ¿Qué opinión le deja esta eliminación de todas las competencias? ¿Y qué mensaje le da al hincha del esportivo luqueño? Bueno, principalmente en lo personal muy dolido, era por la eliminación. Teníamos trazado los objetivos de clasificar a la liguilla y a la copa. Lastimosamente no lo pudimos conseguir. Y bueno, hay que seguramente iniciar todo de vuelta, preparar de una mejor manera el año entrante. Intentar armar un buen grupo de trabajo desde el inicio y luego volver a pelear los sueños. Bueno, esto es así, el fútbol. Hoy día nos toca estar al lado del derrotado y hay que trabajar, no queda otro. John Walter, Ferrari, Radio Universo 970 AM. ¿Qué balance hace de este esportivo luqueño? Bueno, hubo partidos que hemos desarrollado de muy buena manera. Nos costó terminarlos en los resultados. Tuvimos errores muy puntuales en partidos que se nos escaparon, ¿verdad? Como el de Olimpia, donde los errores son, como dije recién, puntuales. El partido de Libertad, el último con Weireña, que en la sumatoria de puntos hacen que te quedes fuera de la competencia, ¿verdad? Entonces, deberíamos de mejorar mucho en ese aspecto, en esos errores, como dije recién, puntuales que cometimos. Última pregunta, Daniel Troche, Radio 1º de Marzo, 780 AM, Deporte Total. ¿Cuál fue el principal error de este fracaso, si lo considera así, y quedarse con las manos vacías este año? Y por otro lado, ¿qué opina de esta relación jugadores-dirigencia que prácticamente estuvo mal todo el tiempo? ¿Piensa, influyó para eso? No, no quiero pensar en eso, ¿verdad? Porque yo he visto que los jugadores se dieron íntegros. También vi una directiva que semeró al máximo en tratar de darle lo mejor a ellos. Creo que tenemos que comenzar a pensar en lo que va a ser el año que viene. Si es que realmente uno quiere tenerlo de vuelta al Deportivo Luqueño, en lugares de privilegio, hay que comenzar a trabajar temprano, tratar de armar un buen grupo de trabajo. Si hay que traer gente, tratar de escoger a la mejor gente posible, tratar de mirar de vuelta en el semillero del club, tratar de tener más gente de la casa en el plantel profesional. Y bueno, por sobre todas las cosas, como dije, comenzar de nuevo. No hay otra de fútbol. Un día estás en la parte más linda, otro día estás en este lugar donde estamos ahora, y no queda de otra hay que trabajar. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias. Profesor y Radio Pepe Sports, les deseo a todos feliz navidad.